No están solos durante este proceso de aprendizaje. Hay mucha gente que se está encargando de apoyarlos y que velar de que esto suceda de la mejor manera. Y hoy, con el apoyo de La Católica, con el apoyo de una compañía llamada Lexis Educación, doy introducción a una iniciativa llamada Proyecto U. Para esto voy a introducir a mi socio, uno de mis socios, gran amigo, gerente general de Sotec Venezuela, el ingeniero Carlos Silva. Gracias, buenos días. Mi nombre es Carlos Silva, como dijo mi socio. Soy cofundador de la empresa Sotec. Y hoy tengo el placer de estar aquí para hablarles de una idea maravillosa que se llama Proyecto U. Proyecto U es un proyecto de formación, un proyecto de educación orientado a ayudar a los estudiantes en esa transición del mundo académico, del mundo de las aulas, de materias como son matemáticas, análisis de señales, materias que son muy importantes para formarnos como ingenieros, pero que no están tan cerca de esa realidad que palpamos en el ámbito laboral. Este proyecto pretende ayudar al estudiante a pasar de esa etapa académica a la etapa real, con escenarios de telecomunicaciones reales, con clientes reales. Es decir, es un proyecto educativo que está orientado a crear una materia donde el estudiante pueda ver situaciones reales, contenido tecnológico orientado a las empresas de telecomunicaciones más comunes o más exitosas del mercado, como por ejemplo es Cisco System. Y esta idea nace precisamente de una idea que le ocurre a mi socio, él me lo plantea cuando estamos montando la compañía, y él me cuenta una anécdota. Él me cuenta que cuando él estaba recién graduado y le toca la oportunidad de tener ese acercamiento con el mundo laboral, y llega a la empresa por primera vez y le dicen, por favor necesito que te conectes a estos equipos y le hagas un telnet y te conectas al puerto de consola, él va, abre el rack, ve un conjunto de equipos que no entiende realmente cuáles son, no sabe cuál es el router, cuál es el switch, ve unos puertos, intenta conectar unos cables, y no sabe en qué puertos tiene que conectar el cable de consola, en qué puerto tiene que conectar el cable de red, porque no ha tenido ese acercamiento. Y ahí se le prende el bombillo, y como él dijo, en nuestra carrera ya profesional nos ha tocado estudiar mucho más y mucho más, él dice, bueno, qué interesante sería tener la oportunidad de llevar esta primera experiencia a los estudiantes, esta experiencia que permita que el estudiante salga al mundo profesional de una manera, habiendo tenido un contacto previo con estas situaciones del mundo laboral. Adicionalmente a esa semilla inicial, a ese día inicial, ocurren dos situaciones que también contribuyen a la creación de este proyecto. La primera situación es que cuando nosotros montamos esta compañía y nos toca entrevistar a la gente para hacer la contratación de personal, nos damos cuenta que muchos de los estudiantes han tenido que recurrir a otras instituciones externas a la universidad, como son academias de Cisco, para ver cursos adicionales como son los CNA. Muchos de los currículum que yo leía decía módulo 1, módulo 2 de CNA, CNA en progreso. Es decir, eso evidencia la necesidad que tiene el propio estudiante de acercarse a este mundo real, a este mundo laboral real, y cómo tiene que recurrir a entidades externas a la universidad. Y la tercera circunstancia que también da pie a este proyecto y es muy importante, es la situación que vivimos en el país actualmente. Nosotros vivimos una situación que es preocupante en el sentido de que los estudiantes se gradúan y tienen el plan inmediato de irse del país. Estamos viviendo mucha fuga de gente valiosa que se forma, pasa cinco años estudiando una carrera maravillosa en una universidad maravillosa, y cuando se gradúa, lamentablemente para ellos también, uno de los proyectos es irse. Y probablemente en ese proyecto que se van del país, terminan haciendo algo que no necesariamente es ingeniería en telecomunicaciones. Conozco ejemplos, pues. Alguien va con la idea de atender un negocio. Entonces, estas tres ideas, después de haberlas analizadas, forman, se concretan en un proyecto U. Que repito, la idea es tener un proyecto que permita en las aulas de la universidad darle ese contenido que el estudiante iba afuera a buscar, darlo ya en una materia interna, y no solamente eso, hacer algo adicional que permita ayudar al estudiante en ese estudio, que permita ayudarlo en su transición al mundo laboral. Por eso explico la estructura de cómo es el proyecto U. El proyecto U está compuesto por electivas que se dan dentro de la universidad, en la carrera de ingeniería de telecomunicaciones, y tiene una segunda fase que son unas pasantías cuyo propósito es acompañar al estudiante una vez que ya está en contacto con el mundo laboral. Como ustedes saben, las pasantías en cualquier proyecto universitario, su función principal es que el estudiante tenga ese primer contacto. Bueno, el proyecto U no se quiso quedar nada más con la idea inicial de ayudar al estudiante ese que iba a una institución externa a la universidad e iba a buscar conocimientos como son los cursos de CCNA. No quisimos quedar nada más con la electiva donde pretendemos dar material de ese tipo, sino que acompañar al estudiante en esa transición. Una vez que el estudiante está durante seis u ocho semanas ya en contacto con una empresa que requiera los servicios de ingeniería de telecomunicaciones, acompañarlo en ese proceso. En la siguiente lámina, en las siguientes dos láminas, voy a explicar un poquito esas dos fases. La fase uno, la selectiva. La fase dos, la pasantía. En esta fase que llamamos la fase de la selectiva, la idea es crear una materia para hacer o crear varias materias para ser impartidas en la universidad como materia lectiva, que tengan ese contenido directo, necesario, real, del día a día. Que el estudiante cuando vaya al primer cliente y vaya a desempeñarse como ingeniero de telecomunicaciones, es lo que se va a conseguir un cliente. Por ahora, tenemos solamente dos electivas diseñadas. Hay una electiva que se está cursando en este momento, se inauguró este semestre, ya está a punto de llegar a su fase de culminación. Esa electiva se llama Implementación de Sistemas Telemáticos. Esa electiva fue diseñada, yo soy instructor de Cisco, certificado de Cisco, doy clases de CCNA Routing y Switching, CCNP Routing y Switching, CCNP Colaboración, Data Center y antigua CCNP VOS. Basado en ese conocimiento que tengo y que estuve participando en la parte de formación de trabajadores o de ingenieros que iban a fortalecer su formación en equipos y en tecnología Cisco, desarrollamos estas dos electivas con un resumen de las ideas principales que se dan ahí. Repito, en esta primera Implementación de Sistemas Telemáticos es un concentrado de lo que es el curso CCNA. Está basado en fundamentos de Routing y Switching. Esta electiva está en curso, fue inaugurada este semestre y están a punto de salir los ingenieros para optar por los proyectos de pasantía. Esta electiva todavía no está en producción, pero ya está creada, ya tiene los pensum creados, ya están los equipos de laboratorios adquiridos también, no están en la universidad, estamos en proceso de adquisición de traerlo a la universidad cuando ya se termine de definir el pensum para la universidad. No les comenté, para la electiva 1 se donaron equipos al laboratorio de telemática, la idea es que el estudiante no solamente vea la teoría de Cisco, que la puede ver en un video, por ejemplo, en ese caso, sino que también haga laboratorios con equipos reales para que, como les comentaba la experiencia de mis socios, ya cuando llegas al mercado sabes lo que es un equipo, sabes lo que es un puerto de cónsula, sabes que es un router, sabes que es un switcher, eso te da una fortaleza cuando tú por primera vez pisas un centro de trabajo. Voy a la segunda parte que son el programa de pasantía. La idea es entonces que una vez que el estudiante culmine la electiva, ojo, quiero ser bien claro con esto, no son todos los estudiantes, la idea es que los mejores estudiantes de la electiva participen en unas pasantías patrocinadas por Proyecto U. Es decir, las pasantías normales y corrientes siguen existiendo y la gente que no opte, que no califique para optar en estas pasantías, ellas buscan sus pasantías en otros lados y nosotros las podemos ayudar también, con gusto lo hacemos, pero el proyecto está diseñado para que solo los mejores de la electiva participen. ¿Por qué? Porque esto va a mostrar el compromiso que la persona tuvo con esta materia y que porque no, para llevar esto a cabo hacen falta aliados comerciales que dan los cupos de pasantía y normalmente se manejan entre tres, cuatro, cinco cupos. Entonces, los cupos que se consigan para los mejores estudiantes ya ellos tienen su pasantía garantizada. ¿Qué tiene esta pasantía de particular con respecto o, mejor dicho, a diferencia de las pasantías que ustedes mismos se gestionen? La idea es que esta pasantía le permita al estudiante que salió de la electiva, por ejemplo, en este caso, la implementación del sistema telemático, seguir el curso de ese estudio. Miren qué interesante. La idea es una pasantía que dura aproximadamente dos meses, que es el caso ahorita de la gente que va a hacer pasantía julio, agosto, dura aproximadamente dos meses. La idea es que durante el primer mes ese estudiante pueda durante todas las mañanas del primer mes reforzar lo que vio en la electiva a través de un curso formal de Cisco. Para llevar este proyecto a cabo ha hecho falta alianzas de empresas muy importantes. Hay una empresa que se llama Lexis Educación. Lexis Educación es una empresa learning partner de Cisco cuyo trabajo y cuya especialidad es dar cursos de Cisco. Muchos de ustedes que están aquí cuando estén en el área van a estar viendo cursos especializados dictados por esta empresa. en el caso de Venezuela y en Latinoamérica ella nos está prestando el apoyo ellos se unieron a este proyecto y junto con aliados comerciales los aliados comerciales son las empresas que van a colocar sus plazas disponibles para que ustedes como pasantes tengan derecho a esa plaza. Nosotros fuimos al mercado hemos hablado con empresas muy importantes como son Coca-Cola Supercable Bantros Camargo entre otras hay otras que hemos conversado pero con ellos ya tenemos por ejemplo cupos seguros plazas seguras para los pasantes de este electivo ahorita. ¿Qué conversamos con ellos? Nosotros les dijimos esto que les comenté el proyecto es un proyecto social que pretende ayudar al ingeniero en esa formación pretende ayudar al país en este proceso que se está viviendo hoy en día de fuga de ingenieros de falta de talento y esas empresas recibieron esta idea con mucho cariño con mucho interés y decidieron formar parte. ¿Qué aportan ellos? Bueno, ellos aportan la plaza aportan el proyecto que sea importante para que el ingeniero se forme y aporta la disposición de acompañar al pasante en este proceso. El aliado comercial junto con el lexis de educación garantizan que el estudiante va a poder ver ese curso durante ese periodo de su pasantía. Una vez que termina el primer mes y el estudiante termina el curso en la mañana sigue el segundo mes y sigue trabajando. Ojo, durante este primer mes él está trabajando en la tarde. En la mañana en el curso en la tarde en su pasantía en segundo mes él está trabajando. La idea, señores es que cuando se llega al final de este segundo mes ese ingeniero tenga una práctica fundamentada a mí en mi experiencia laboral siempre he dicho que hay dos maneras de aprender. Una es salir y enfrentarse acomoda ese equipo tú sales y lo acomodas lo investigas todos ustedes sobre todo en sus proyectos de tesis lo más seguro es que les toca vivir eso pero cuando uno vive un proceso de esta manera y es acompañado con algún profesional que te ayude y tú no tengas que pasar horas y horas investigando sino que tengas a alguien también que te ayude un poco esa investigación se siembra con un abono con un abono que produce frutos más rápidamente y de una manera más eficiente. La idea es que cuando el estudiante salga de este segundo mes él haya sacado provecho de la pasantía muchas veces yo he sido tutor de muchos pasantes hay muchos pasantes que no gozan de un buen proyecto y al final de la pasantía terminaron fue factibilidad de implementación de red inalámbrica en la católica terminan haciendo un proyecto de investigación no les toca mucho tocar equipo porque si la compañía que les da la oportunidad de pasantía no tiene un proyecto nuevo con nuevos equipos o no tiene alcance el estudiante termina sin tocar equipo bueno con este proyecto está garantizado porque el estudiante estuvo en una lectiva donde estuvo un laboratorio donde trabajó con equipos reales y cuando está en el cliente todavía sigue manteniéndose el curso como nosotros hablamos con el aliado comercial muy probablemente ese aliado tenga un proyecto de interés para el estudiante para concluir proyecto U es una iniciativa muy bonita están haciendo la idea es ayudarlos a ustedes la idea es que ustedes tengan yo no he visto esto en mis años de graduado que son bastantes no he visto que el estudiante tenga esa posibilidad de salir y más allá de ver esas carreras que nos forman como ingenieros esas materias como dije matemáticas análisis señales que me parecen y siempre he dicho son materias maravillosas porque nos forman esos somos ingenieros tener la oportunidad de ver esa última antes de salir un poquito a qué me voy a enfrentar en la vida real qué voy a tocar y yo salgo ya no solamente formado como ingeniero sino también con un poquito de visión de qué voy a hacer es un proyecto muy bonito los invito a que investiguen sobre este proyecto los invito a que participen y más que eso los invito a que si participan le pongan corazón le pongan corazón porque es algo muy bonito y está orientado para ayudarlos ustedes en su carrera gracias por compartir este tiempo conmigo aplausos aplausos